De nuevo, muy buenos días. Creo que tenemos una hora exacta para un panel excepcional, que creo que después de lo que oímos decir al alcalde esta mañana, todo el mundo quiere saber qué pasa en este panel, donde parece que estuviera por lo menos una parte de los condimentos del éxito de Medellín. Yo me siento súper contenta y súper orgullosa de hacer esta reunión en Medellín, mucho más después de lo que hemos oído esta mañana. Es una ciudad cálida, dinámica, innovativa y colaboradora. Yo creo que lo que nos decía el ministro, Medellín es un proyecto colectivo y sale en todas partes y acá está la colectividad o parte de la colectividad que lo hace posible. Y otra, mirando este escenario, una de las cosas que dicen de Medellín, es la ciudad de la eterna primavera, pero creo que no lo es solamente por la belleza de sus flores, por la riqueza de su tierra, sino como hemos visto por la capacidad permanente de florecer, de inventarse, de volver a crear y crear sobre lo que ha tenido en el pasado, aún en épocas difíciles. Y nos lleva aquí una cosa donde a mí me parece que cuando se habla de las ciudades inteligentes, que son estas ciudades que tienen que convivir entre una urbanización súper acelerada, 80% de la gente en América Latina y el Caribe vive en las ciudades, y le pone enormes presiones a las municipalidades y también le pone enormes oportunidades de innovación a las colectividades que pueden abordar esto, pero convive en este momento con la aceleración digital. Y este matrimonio, digamos, de aceleramiento, de urbanización y digitalización en todas sus formas, desde conectividad, los datos, la interacción de los ciudadanos con sus gobernantes, inclusive cómo se eligen esos gobernantes, requiere una respuesta fuerte de lo que se ha llamado las ciudades inteligentes. Y antes de darle paso al panel, yo me pregunto si a veces se habla de ciudades inteligentes, aquellas que tienen muchos sensores para el transporte, interacción online con los ciudadanos, pero yo quisiera y creo que quisiera que viéramos si es cierto en la conclusión de este panel que la ciudad inteligente por excelencia es una ciudad como Medellín y la inteligencia no está en la ideología de la tecnología, sino en tener una visión compartida, un conocimiento compartido que trae distintas visiones de cómo se resuelve, una organización estructurada para abordar los problemas y muy importante cómo llevarlos a la acción. Hay algo que dijo el alcalde de Medellín que es tremendo, es esta asociación de la universidad, la empresa y el Estado no es un comité que se sienta y conversa, es un comité que hace productos y creo que el ejemplo que tuvimos por ejemplo en educación demuestra cómo este comité de la universidad y empresa y empresa-estado es en realidad un agente institucional de cambio y de acción absolutamente extraordinario y esto es único. Y hay un par de cosas más que son únicas y es este grupo que se reúne una vez al mes en uno de sus comités más las que lo preparan, se ha venido reuniendo por 15 años consecutivos, todos los meses, todos los viernes, con una agenda de trabajo y con productos específicos que salen de ese comité y yo creo que si ellos nos explicaran cuál es este condimento, cómo se prepara y cómo se asegura esta continuidad, estaríamos en la puerta de hacerle un regalo a la gente que vino a Medellín a aprender con Medellín de una experiencia de enorme interés y de valor, no solamente en el valor de hacerlo y es convocar a todos los agentes de la sociedad a que se sientan alrededor de una mesa, sino aquellos que están haciendo conocimiento a la academia, aquellos que viven en la ciudad, lo empresariado y aquellos que gestionan la cosa pública, sino solamente si se hace, sino el arte de cómo se hace. Así es que tenemos un panel absolutamente excepcional, tenemos un representante de estas tres vertientes, tenemos a Paula Zapata Galeano, que es la subsecretaria de Creación y Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico en la Alcaldía de Medellín y el día de hoy nos representa ese vector de Estado. Tenemos a Alexis Bonet, gerente general de Sumicol, una empresa muy grande, muy importante, no solamente en Medellín, Antioquia, sino en Colombia, que va a ser, que nos cuenta este eje desde el sector empresarial. Y tenemos a John Jairo Arboleda, el rector de la Universidad de Antioquia, una universidad potente, extraordinaria y dinámica, que queda claro, es que nos va a hablar de este eje universitario. Así es que lo que viene ahora, yo le recomiendo que saquen papel y lápiz, es extraordinario y para ponerlo en contexto, le pedimos a Ana Lucía Pérez, directora de innovación de la Universidad de Antioquia, pero sobre todo secretaria técnica del Comité Universidad Empresa Estado de Medellín, que nos ayudara a hacer esta conversación, poniéndonos en contexto, haciendo una muy breve presentación, 10 minutos, así es, para que ustedes vengan el contexto general y luego le vamos a hacer algunas preguntas a nuestros panelistas. A todos ustedes, muchas gracias por estar acá, yo creo que este puede ser, no sé si el mejor panel de todo este seminario, pero sin duda uno de los más excepcionales. Así es que, antes de empezar, quería darle un aplauso al Comité Universidad Empresa Estado. Bueno, vamos a contarles muy rápidamente una síntesis de qué es el Comité Universidad Empresa Estado, cómo hemos logrado durante 15 años trabajar de manera articulada las universidades, las empresas y el Estado en torno a la innovación como una alternativa que nos permite pensar en el crecimiento y en el desarrollo socioeconómico de nuestra región. Entonces… Nuestro propósito superior es el crecimiento socioeconómico de la región basado en ciencia, tecnología e innovación y vamos a mostrarles cómo se materializa y qué se ha logrado durante estos 15 años. Pero es importante empezar por decir qué es y qué no es el Comité Universidad Empresa Estado. El Comité Universidad Empresa Estado es la suma de voluntades para impulsar el emprendimiento de la innovación y es importante destacar qué no es. No es una empresa, no es una fundación, no tiene personería jurídica, no es una organización formal, no es una institución que ejecuta o gestiona recursos y no es una institución que exige membresías ni nada por el estilo para poder hacer parte de él. Lo que es, es un acuerdo de voluntades en el que de manera no necesariamente escrita, sino que basados en la palabra hay un pacto por el desarrollo de nuestra ciudad y por el crecimiento socioeconómico totalmente concentrados en ciencia, tecnología e innovación. Empezó en el año 2003, van 15 años, con dos empresarios, el rector de la Universidad de Antioquia y de manera conjunta, como la Universidad de Antioquia empieza a dar pasos muy importantes en materia de investigación, el empresariado se preguntaba cómo podemos articular estas capacidades de investigación con las necesidades puntuales, las problemáticas que tienen nuestras empresas, de manera que podamos hacer investigación aplicada y podamos efectivamente empezar a trabajar en torno a la solución de problemas. Empiezan, se da este pacto, un pacto de caballeros que de manera muy sencilla, porque se buscó no formalizarlo, sino trabajar de manera conjunta en que la investigación empezara a ser aplicada y a fortalecerla. Ya vamos a cumplir, vamos a tener la reunión número 172 en el mes de octubre y les vamos a contar de qué se trata puntualmente. Cuando empezamos, ahora estamos en la versión 2.0 del CUBE, del Comité Universidad de Empresas de Estado, les vamos a contar de qué se trató la versión 1. Empezamos estos dos empresarios, el rector de la universidad y después empezaron a sumar la gobernación, la alcaldía, otras instituciones de educación superior, los centros de desarrollo tecnológico, las cajas de compensación y se empezó a trabajar una reunión siempre, el primer viernes de cada mes, entre las 7 y 30 de la mañana, no las 7.31, siempre las 7.30, hasta las 9 de la mañana con una agenda específica. Nunca se interrumpen, siempre de manera continua se está haciendo este ejercicio, discutiendo temas de ciudad y en esta dinámica llevamos 15 años. Esta primera etapa dio lugar a resultados como la creación del G8, que es la reunión de los rectores de las universidades de alta calidad de la región, en la que incluso los vicerectores de investigación tienen una agenda común, una agenda de investigación de ciudad, da el Comité Universidad y Empresa Estado dentro de esta primera versión, da lugar a Ruta N, a Tecnova y a la creación de las primeras spin-off universitarias, en las que hemos contado con una experiencia muy valiosa, de partir de patentes de la universidad, con todo el apoyo en el escalamiento y también en la comercialización de resultados basados en investigación, particularmente tenemos un gran ejemplo como el que tenemos con Nexentia, ahora Alexis podrá contarnos un poco y logramos generar toda esta institucionalidad, pero lo más importante es la generación de confianza. Trabajamos juntos, creemos el uno en el otro, hacemos propuestas muy concretas de desarrollo de nuestra región, cada uno de los actores tiene sus roles, las universidades generan el conocimiento, es en investigación básica y aplicada, forman el talento humano, transfieren resultados de investigación, no sólo a modo de nuevos emprendimientos, sino también de fortalecimiento de capacidades de las empresas, fomentan el emprendimiento y atienden retos de innovación de la empresa. Las empresas apropian resultados de investigación, participan en investigación aplicada, acompañan los emprendedores y les compran bienes y servicios, es tan importante esto, como los grandes empresarios son los más cercanos a los emprendedores, los fortalecen, incluso les ayudan en sus capacidades de exportación y también los vinculan a sus cadenas de proveedores y participan en la creación de spin-off y de startups que se van generando dentro de todo el tejido universitario. Y el Estado de manera fundamental ha venido generando una política pública que garantiza que este esfuerzo se mantenga en el tiempo, también ha respaldado el ecosistema, la Alcaldía de Medellín particularmente es un gran articulador del ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad y va garantizando un encadenamiento entre todos los esfuerzos y también ha sido un financiador de los esfuerzos que van generando impactos contundentes dentro del desarrollo de la región. Ahora dimos el paso al Comité Universidad de Empresas Estado 2.0 en el que se crea una nueva junta y se definen tres focos. Este comité es liderado, el presidente del comité es el doctor Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Él es el que lidera el comité y junto a la junta asesora donde tenemos varios presidentes de compañías, está el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, el rector de la Universidad de Antioquia, el gobernador, el alcalde, el director de Ruta N, el director de Tecnova, el líder de innovación de la ANDI. Entre todos vamos pensando y vamos direccionando esta apuesta conjunta, pero sobre todo hay tres mesas que se encargan de materializarlo. La mesa de talento humano, que es liderada por el presidente de Noel, precisamente el señor alcalde lo mencionaba ahora, garantizando y acompañando todo el proceso de formación para los jóvenes que se pueden correr el riesgo de sumarse a otros grupos ilegales, garantizando esa articulación y la pertinencia desde la formación, también la inserción laboral y el emprendimiento. En la mesa de plataformas está liderada por Juan Carlos Moreno, presidente de Pintuco y la mesa de financiación también liderada por el presidente de Bancolombia. Cada una de estas mesas tiene un objetivo específico, ese objetivo es poner en funcionamiento particularmente para la mesa de talento humano un modelo efectivo de inserción laboral. Se está haciendo un gran esfuerzo en la ciudad por formar a los jóvenes, pero no es claro cuál es la absorción laboral que van teniendo ellos del recurso humano formado. Y lo primero que se diagnosticaba era la necesidad, como lo decía el señor alcalde, de formar con pertinencia al talento humano, pero también se tiene claridad de que no todos los jóvenes van a poder ser incorporados al sector productivo. Entonces, el tejido de emprendimiento que se viene generando desde la ciudad es bastante importante, desde las mentorías y desde la vinculación a la cadena de proveedores de estas grandes empresas y los empresarios que hacen parte del Comité Universidad de Empresas de Estado son sus principales mentores. En la mesa de financiación se crea una estrategia integral para la financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Eso está totalmente conectado con el quehacer de la siguiente mesa, que es la de plataformas. Como les mostré, desde el QE 1.0 se crea una institucionalidad. La pregunta es cómo se fortalece cada uno de los actores, cómo cada uno sabe que en qué lugar de la cancha juega, cómo se fortalece, cómo tiene sus mejores capacidades y cómo se articula. ¿En qué punto estamos? Se ha creado una agenda de investigación, una agenda que también está totalmente concentrada en la innovación. La mesa de financiación se va a encargar que esa agenda, en el largo plazo se mantenga esa agenda que está diseñada por los actores, por los vicerrectores de investigación del G8 y en una articulación totalmente concreta con la alcaldía y con la gobernación para garantizar que la ciudad de Medellín en materia de ciencia, tecnología e innovación tiene un norte, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esto es a grosso modo lo que está sucediendo con el Comité Universidad Empresa Estado. Destacamos esta generación de confianza, de trabajar juntos, cómo este comité durante 15 años se mantiene trabajando en torno a la ciudad y en el que todos los ciudadanos nos vamos articulando cada uno desde sus capacidades para lograr entonces pensarnos la ciudad, la ciudad que se transforma, la ciudad en la que vivimos y la ciudad en la que hacemos una apuesta contundente por la innovación. Bueno, yo creo que esta presentación incluyendo la primera foto de la primera reunión del 2003, la sola foto blanco y negro y un teléfono celular sobre la mesa, quiere decir cuánto hace que esto viene trabajando con estructuras diferentes y creo que ha sido muy interesante la presentación de Ana, muchísimas gracias porque cuenta algunos de los detalles de cómo se articulan y para los que no viven en Colombia, las cabezas de cada uno de estos grupos de trabajo es un empresario de enorme importancia en el país, cosa que vuelve y demuestra el compromiso del empresariado por la ciudad, porque la ciudad es de todos. Lo otro que creo que vale la pena destacar es cómo esto se junta alrededor de ciencia y tecnología y hay una mesa fundamental que es la de talento. En este mundo cambiante de urbanización, de generación de empleo, como nos preguntaban hace un rato, cómo trabajo el tema de empleo, la transformación del empleo será profunda y cuando uno va a las grandes ciudades innovadoras, ciudades inteligentes, San Francisco, Nueva York, Tel Aviv, entre otras, la pregunta es cómo se está gestando talento y las plataformas para que ese talento entre en esta nueva economía. Así es que esta visión colectiva de norte en ciencia, tecnología e innovación, pensando en el talento, quiere decir pensando en su gente, es extraordinario. Entonces yo le tengo un reto a los panelistas, en vez de que cada panelista nos diga en qué aporta, yo le voy a pedir a cada panelista que me diga por qué encuentran que los otros traen algo muy importante a la mesa. Entonces le voy a pedir a nuestra persona que viene del sector público, no que nos diga el sector público qué, sino por qué para el sector público es crítico que estén los otros dos, vamos a pedirle también a la gente del empresariado, porque es fundamental estar en esa para la empresa y lo mismo en la universidad, por qué participar en esta alianza es fundamental para la universidad. Y detrás de eso nos explica cómo vienen todos los viernes, todos los meses por 13 años a una mesa, que no es institucional, que es una convocación de voluntades y sin embargo ha tenido este enorme potencial de transformación, a veces ni siquiera la gente ni siquiera va a la cita con el dentista y entonces me pregunto, cómo puede ser 13 años continuos, todos los meses una reunión con tantos resultados. Entonces si les parece, podríamos empezar para que el director del Estado nos cuente, por qué es que los otros son colaboradores extraordinarios. Bueno, muy buenos días para todos, de nuevo reitero esa bienvenida a nuestra ciudad, es un honor poder compartir esta experiencia en la que como mencionabas ahora pues trabajamos de manera articulada, juntos y donde la base de nuestro ejercicio también ha sido la confianza que se ha tejido a lo largo de estos años y lo que permite que siga generándose ese espacio de encuentro para construir alrededor de temas muy específicos que nos venimos trazando como Comité de Universidad de Empresa Estado. Definitivamente yo quiero resaltar esa, pues primero en la universidad, su rol técnico, su rol desde la investigación, desde la generación de contenidos que permiten ir alimentando todas esas iniciativas que desde el Estado tenemos la posibilidad y la responsabilidad de promover. asimismo los empresarios quienes desde su liderazgo, su experiencia y también ese compartir de sus retos en el mundo cada vez más competitivo y más exigente, también nos retan a compartir y a acompañar en la generación de capacidades en la ciudad para poder acompañar el logro de esos retos. Entonces creo que a través de ese ejercicio es que nosotros desde el Estado también trabajamos en lo que nos compete, desde la generación de políticas públicas que tengan muchísima pertinencia y muchísimo respaldo para ambos. Ok, buenos días, bienvenidos también a la ciudad de parte del empresariado. Yo creo que para nosotros el papel de la universidad consiste en la generación de conocimiento, la transferencia de ese conocimiento que nos permita desarrollar nuevas tecnologías y nuevas potencialidades en la industria. Y en el Estado creo que el mayor aporte ha sido, como lo dijo el alcalde ahorita, tener la visión de conservar esas políticas públicas que garanticen la continuidad de lo que viene funcionando bien. Y desde los empresarios, y respondiendo un poquito a la pregunta de cómo hemos hecho, Ana en la presentación decía que tenemos un propósito superior, y yo creo que ese propósito superior no solamente lo tenemos en el CUBE, sino que es un propósito superior de la mayor parte de los ciudadanos de Medellín, y es que particularmente en el CUBE nosotros sí estamos buscando tener un desarrollo socioeconómico superior, en este caso basado en ciencia, tecnología e innovación, pero lo que nos motiva es encargarnos de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Muy buenos días, un saludo muy cordial, bienvenidos por supuesto a nuestra ciudad. Yo quiero hacer dos o tres comentarios antes que seguramente van a ayudar a ilustrar el por qué este CUBE ha sido exitoso en el orden regional y nacional. El primero es que aquí nos sentamos durante 15 años ininterrumpidos, los tomadores de decisiones en las empresas, en el Estado y en las universidades. No son mandos medios, no son personajes muy importantes dentro de las empresas o dentro de las universidades o dentro del Estado, sino aquellas personas que les compete tomar la decisión efectiva y eso posibilita que cualquier discusión que se lleve a cabo en el CUBE, cualquier conclusión, pues efectivamente se lleve a cabo. Y la otra es que yo creo que logramos las universidades, yo soy rector de una universidad pública, la universidad pública más grande que tiene nuestro departamento, logramos primero volvernos a juntar. En la década de los 60, 70, con procesos ideológicos, hubo una gran división entre lo público y lo privado y las universidades públicas daban muy buena cuenta de que había que mantenernos separados por las diferencias. Y lo decía el señor alcalde ahora en la presentación, logramos entender que necesitábamos después de todo lo que nos ha tocado vivir como sociedad, a ver en dónde nos podíamos encontrar con un bien superior que decimos todos, es cómo vamos a lograr todos los que estamos aquí, que tuvimos unas posibilidades distintas al resto de la población, que de alguna manera tenemos unos privilegios y unas oportunidades que los otros no cuentan, cómo podemos poner a disposición de ellos unas mejores condiciones de vida. Y las universidades entendimos que hasta ese entonces habíamos logrado muy bien convertirnos en una universidad que hablaba de ciencia, que hablaba muy bien con sus pares nacionales e internacionales, que lograba publicar en revistas indexadas de gran importancia, pero que estaba alejada de la sociedad, del común, que no lograban, ahora que todo se mide y todo se clasifica, pues cómo tener universidades de ranking mundial muy importantes, decir que éramos una universidad muy importante, pero que la sociedad no nos reconocía como una universidad útil para ella. Y yo creo que ese fue un momento detonante importante, que reconocemos en estos tres personajes que mencionamos, que han mostrado las fotos allá, que fueron los visionarios, que lograron aglutinar y mantener juntos durante tanto tiempo y lograr, yo diría, seducir y convencer al resto para que estuvieran. Y al final lo que tenemos es una alianza enorme, grande, importante, que se sostiene sobre la base de la confianza. Las universidades confiamos en el Estado, confiamos en la empresa privada, la empresa privada le abrió las puertas a la universidad pública y logramos, por supuesto, también tener en reciprocidad unos grandes aportes y unas grandes enseñanzas por la universidad. Y yo creo que lo que nos mueve a mantenernos para la segunda pregunta es que ya vemos que es una experiencia que arroja resultados efectivos y eso anima a permanecer, a contagiarnos. Y cuando uno ve sentado en una mesa durante una hora exacta, que eso lo aprendimos de los empresarios, era que no empezábamos a las 7 y 39, o si estábamos a las 7 y 30 para poder empezar la reunión a las 8, sino que dijimos es a las 7 y 30, y algo que también lo enseñaron los empresarios, y es que terminamos a las 9. Y así es que no solamente la hora de inicio, sino la hora de terminación, y así vamos, yo diría, generando unas conciencias, unos compromisos desde la institucionalidad pública que hasta antes no era posible. Yo creo que esta cultura de la confianza, y lo decía ahorita el alcalde, cambia totalmente lo que ha sido muchas veces la relación de la empresa con el Estado y la academia. Ciertamente lo hemos visto no en Medellín, pero hay una tradición larga de empresarios que van al gobierno con la manito extendida para ver qué le da, y acá crea una relación de pares donde viene esa aportar a la solución colectiva de problemas, y lo mismo me parece con la universidad, que durante mucho tiempo buscaban la relación con el Estado, el financiador de su programa de trabajo, y ese cambio y esa dinámica se ve acá. Pero usted es una audiencia excepcional, y como muy bien lo decía el rector de la Universidad de Antioquese, ¿sabe por qué volvemos? Porque ahí hay productos, y hay resultados específicos. El alcalde nos puso uno muy específico, toda la plataforma Nueva Educación se gestó allí, se pensó allí y se puso en marcha. Yo les pongo un reto. Para esta audiencia decirle, cada uno de ustedes, y solo uno, un producto estrella, que consideran que esta audiencia tiene que conocer, y que demuestra que este tipo de asociaciones tiene productos específicos de gran impacto. Uno cada uno, para una audiencia que quiere oír de esos productos, porque si los hemos convencido, podrían volver a sus ciudades, pensando en hacer algo con la misma potencia que ha hecho Medellín por estos 15 años. Bueno, les voy a compartir uno, que venimos trabajando desde una de las mesas, que es la mesa de plataformas, desde ahí, y para mí también ha sido muy bonito poder ver cómo estamos articulando las políticas, las instituciones con diferentes iniciativas y proyectos, pero también con un propósito de poder generar juntos una agenda única de investigación. ¿Cómo vamos a trabajar juntos, basados precisamente en esa relación de confianza, y desde el enfoque que cada uno de nosotros tiene y su rol, políticas, instituciones, proyectos, y esa agenda conjunta de investigación para el departamento, para la ciudad y para el departamento. Esa es una de las iniciativas que venimos trabajando, particularmente en la mesa de plataformas. ¿Y eso si sale bien qué trae a la ciudad? Eso nos va a permitir como ciudad poder articular, primero pues poder atraer inversión muy pertinente, poder postular y presentar proyectos para lograr apalancar esos desarrollos, donde se investiga, pero se desarrolla con pertinencia para el sector productivo, de modo que toda esa investigación realmente sea aplicada y que tenga también el apalancamiento financiero. Entonces, ahí conectamos, no solamente la pertinencia en los temas, las capacidades de investigación y desarrollo que tiene la ciudad, junto con las expectativas y necesidades y retos que tiene el sector productivo. Es un súper producto. Alexis, empresario, tráenos un producto a la mesa que toda la gente de acá diga, yo lo quiero tener. Uno no más, pero ya lo mencionó también el alcalde, creo que el pacto por la innovación materializado en la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación es uno de los productos más importantes, que ha hecho que se haya cambiado la proporción de inversión en ciencia, tecnología e innovación, que primero era mayoritariamente del Estado y ahora es de mayor parte del sector privado. Y eso, todo apalancado por la magia que viene pasando, que los empresarios nos damos cuenta que de la mano del Comité Universidad Empresa del Estado invertir en ciencia, tecnología e innovación sí justifica. ¿Tú nos podrías ampliar un poquito este ejemplo con algo de los resultados de Ruta N? Ruta N. O sea, Ruta N es la institución articuladora del pacto por la innovación y se ha vuelto el centro del aglutinador de todo lo que pasa en innovación en esta ciudad. E incluso con el Comité, con el QB 2.0, ahora aloja al QB 2.0. Y Ruta N es la que moviliza todos los recursos y hace que confluyan los tres vertientes, Universidad Empresa Estado, para proyectos productivos de ciencia, tecnología e innovación. Con resultados internacionales muy, muy, muy impresionantes. Rector, ¿cuál es ese producto estrella que les podemos contar a ellos? Son muchos, pero por supuesto los que aquí ya se han mencionado, yo quiero mencionar uno que yo creo que hace la diferencia de qué está pasando en Medellín, qué no está pasando en otras ciudades, y es que se logró construir un ecosistema. Un ecosistema, yo simplemente lo comparo para efectos de explicarlo fácilmente y es que aquí hay un terreno abonado después de 15 años, en los cuales cualquier idea productiva, tenga el origen que tenga, va a encontrar inmediatamente un ecosistema, una situación, unas condiciones muy favorables para que finalmente esa idea se vuelva una empresa y esa empresa se vuelva un factor de bienestar y de mejoramiento y de fortalecimiento de la misma empresa, pero también se va a traducir en unos mejores servicios y al final lo que vamos a tener es una somatoria de muchas de estas ideas que al final lo que hace es un círculo virtuoso de poder tener una sociedad que ya sabe, entiende y además se beneficia de esta acción conjunta de la empresa, de la universidad y el Estado. Sin diferencias, que es otra cosa que no lo mencioné, Ana lo dijo, es que aquí hay una cosa hermosa y es que aquí no importa cuál es la razón de la universidad, si es pública o privada, aquí tenemos una agenda común, tenemos problemas muy similares a algunos, pero sí tenemos un propósito común y es cómo vamos a aportarle al desarrollo y al bienestar de los habitantes de esta región. Yo creo que todos los alcaldes que nos visitan oyen de nuevo una asociación extraordinaria que además tiene algo que también decía el alcalde y es que tiene una continuidad no en las reuniones que hacen ustedes, sino en el impacto que tienen en gobiernos distintos, de distintas orientaciones, se han logrado pasar y representar las necesidades de mediano y largo plazo de la ciudad, que es extraordinario. Entonces, ya que nos invitaron acá a esta ciudad maravillosa, uno dice, ¿qué tal si ustedes son consultores de los alcaldes que están acá? Y les dice, me convencieron, yo creo crear un comité, universidad, empresa, estado en las ciudades que venimos. Y ustedes son los consultores y les dicen, denme un poquito de la fórmula del éxito para que yo pueda reproducir esto y estar segura que obtengo no solamente el momento de creación del comité, sino esta visión de largo plazo. Entonces, esta es una tarea difícil, todo el mundo se pregunta qué es lo que pasa en Medellín, pero la maravilla que lo inviten a uno es que hoy nos van a contar. Entonces, si quieren, empezamos por el rector, para todos, consultor, para todos estos alcaldes, cómo es que se logra este comité, universidad, empresa, estado, que funcione fuera de este ecosistema excepcional de Medellín, pero que tiene que tener futuro en otras partes de América Latina y el Caribe. Es una pregunta, una asesoría gratuita, además, y con todo gusto. La ventaja que tienen es que ya sabemos que funciona, que funciona muy bien y el único consejo que yo les daría es que persistan, hay que persistir, no es fácil, no es fácil sentar instituciones tan diversas, pero al final todos nos encontramos en algo y es cómo mejoramos la calidad de vida, las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Entonces, para eso hay que trabajar arduamente y persistir. Alex, a ver, mira qué maravilla de audiencia. Difícil la pregunta, pero complementando lo que dice el rector de la Antioquia, dos consejos, uno, un proceso como este no se construye para el corto plazo, entonces, hay que tener visión de largo plazo y así nos volvamos, como decimos aquí, canzones o reiterativos, hay que tener un propósito superior, para qué va a trabajar ese comité Universidad de Empresas al Estado de ustedes. Es muy importante que no sea obligatorio para nadie, yo el otro éxito del tema es un conjunto de voluntades, de voluntades, todo el mundo quiere venir, pero tiene que venir, ahí sí, y es un tema que hemos aprendido generación tras generación, aparte de que nos importe mucho la ciudad, también es a trabajar, o sea, no venimos a darnos pantalla ni a aparecer una foto, no, nos reunimos cada mes a contar en qué hemos avanzado, pero durante el mes estamos trabajando para que los avances se vean, y es muy importante que se vean los avances, y para que se vean los avances hay que trabajar arduo y con convicción. Paula, ¿qué nos ofreces? Bueno, yo quiero resaltar algo que acaba de mencionar Alexis y dar tres que considero que pueden ser unas buenas herramientas. Primero, pues el propósito común, definitivamente tener un propósito superior no sólo va a movilizar a los líderes de este ejercicio, también va a movilizar a la ciudadanía entera, porque aquí hablamos en muchos momentos y nuestro alcalde lo mencionaba, no se trata solamente de la universidad, la empresa y el Estado, sino ese cuarto actor que es el ciudadano que también hace parte fundamental e integral de este ejercicio. Entonces, en la medida en que se fija ese propósito superior que es un propósito potente y que logra conectar a todos los actores por un mismo fin, ahí se empieza de manera contundente. Adicional, yo quiero resaltar el liderazgo, el liderazgo es un factor fundamental, contar con líderes que de verdad estén convencidos y comprometidos y cuando hablo de líderes me refiero a los líderes empresariales, a los líderes de las universidades, pero también al liderazgo desde el Estado, que son quienes han permitido que esto pase de generación en generación. Adicional al liderazgo, la disciplina que permite que cada mes con mucho rigor cumpliendo con un horario y con unas temáticas muy estructuradas, pues nos reunamos sin falta. Y tercero, yo mencionaría la capacidad de escucha, capacidad de escucha, porque precisamente esta construcción se basa en un ejercicio colaborativo donde escuchamos del otro qué espera, pero también en qué puede contribuir y así construimos este ejercicio que es colectivo. Entonces, yo lo resumiría en eso. Alexis, ¿sabes? Quiero complementar algo de lo que dice Paula, hay que seleccionar muy bien esos líderes que convoquen, o sea, casi que, y eso es una labor importante de cada uno de ustedes como alcalde, si la alcaldía no está permanentemente en el comité de unidad de empresas de Estado, ¿cómo va a poder exigir que los otros líderes lo estén? Y lo otro es que tampoco se imaginen, como lo decía ahorita John Jairo, no es un camino fácil, o sea, no es que ya tengamos 172 reuniones y todas con lleno de estadio, no, hay momentos en los cuales a los que empezaron esta labor les tocó hacer la reunión a cuatro o a cinco personas, pero con disciplina, así sea, para ver en la cara lo hicimos cuatro o cinco, el primer viernes de cada mes a las siete y media estamos ahí, eso hace, aunado a la cultura, de que el tema tenga, como lo decía el rector ahorita, persistencia y vocación de largo plazo. Yo, bueno, acá empezamos a ver, acá hay un tema de esta visión colectiva, este propósito superior, pero ciertamente detrás con muchísima disciplina, no alcanza la visión, sino hay que practicar la visión y siempre hay un ángel de la guarda en las instituciones, sobre todo esta naturaleza, que aseguran que las cosas vayan caminando, por eso le quería pedir a Ana que nos diga, tú que estás detrás de las bambalinas, viene toda esta gente con esta visión, con esta confianza, lleva a las nueve de la mañana en punto, pero qué operación hay detrás de esta, que hace la magia para que siga funcionando como ha venido funcionando. Bueno, detrás de todo esto está la conversación de todos los días con los presidentes de las compañías, con los líderes de cada mesa, atenta a que vayan cumpliendo con los propósitos que cada una de las mesas tiene, es decir, la mesa, y es supremamente fácil porque ellos están muy comprometidos, entonces con la mesa de talento humano en que ya se va a realizar una rueda de oferta y demanda de empleo en la que se va a dar esa articulación y que todo funcione muy bien y que todo esté listo desde el punto de vista metodológico de garantizar que funciona, desde las agendas que los vicerectores de investigación incluso vayan manejando un diálogo poco técnico, poco sofisticado desde lo científico y muy útil desde la empresa para poder garantizar esa articulación de esa investigación aplicada, acompañando a los emprendedores, convocándolos para que los presidentes de compañías muevan sus comités de presidencia a la universidad para escuchar a los emprendedores y que dentro de sus agendas los emprendedores tengan un lugar importante, entonces con cada una de las mesas ahí trabajo todos los días, todos los días comunicación periódica y por eso cada que llegamos a esa reunión de ese primer viernes lo que se presentan son resultados, de manera que todos los días estamos en esa actividad viendo por ejemplo como un spin-off que se crea entre partiendo de una patente con todo el apoyo de la empresa ya va pasando de gramos a toneladas y empieza a facturar y esa experiencia se empieza a replicar, de manera que se articula y se mueve todo el ecosistema durante todo el mes previo a esa reunión de cada primer viernes. Bueno, para los alcaldes ya saben se necesitan los grandes líderes y se necesita la gente, los arquitectos, pero se necesitan los ingenieros y se necesitan los albañiles, es decir, esta es una estructura de compromiso a todos los niveles y con fuerzas como la de Ana Lucía Pérez para que esto funcione todos los días, de hecho, un momento para felicitarte también que no siempre sale en la primera foto, pero están detrás del éxito de una iniciativa de este tipo. Y yo quería tomar una cosa que dijo Paula ahorita, dijo, mira, además de los tres, estas letras de Universidad, Empresa, Estado, hay otro, que es la comunidad, los ciudadanos y los ciudadanos todos. Entonces, yo decía, cuando uno ve todas estas campañas de cultura colectiva, de capital cívico, que a mí me gusta mucho, de todos somos la ciudad, y cuando se dice, Medellín cuenta con vos, es así, o en una canción que oí cuando venía para Medellín, que Medellín depende de ti, digo, buenísimo, porque cuando uno tiene dos millones y medio de socios, pues tiene chances de éxito, pero ¿cómo llevan las voces de esa comunidad a este grupo? Ciertamente, clarísimamente, la municipalidad lo tiene, el empresario la conoce, la universidad, pero ¿hay algunas formas adicionales que permitan traer esa voz viva de la comunidad o que la comunidad diga, oye, ahí está este grupo que me representa? ¿Cómo sienten la voz de los ciudadanos directas en este grupo? Y empiezo tal vez con Paula. Bueno, dos líneas para hablar de este tema. Una, como mencionaba ahorita mis compañeros, el Comité Universidad de Empresa ha estado en su sesión mensual es un espacio abierto. Entonces, al ser un espacio abierto, puede asistir cualquier ciudadano a escuchar los temas y los resultados que se tratan. Yo les compartí ahorita en la mañana un caso porque en la pasada sesión presentamos los resultados de la mesa de talento sobre el modelo de inserción laboral y una articulación que estamos teniendo alrededor de una demanda de nuestro sector productivo y les contaba cómo algunas de las personas que asistieron, ciudadanos que vienen trabajando en iniciativas se han acercado a nosotros a levantar la mano y a decir venga, yo escuché esto en el Comité Universidad de Empresa Estado, yo quiero sumarme, yo quiero hacer parte. Entonces, esa es una de las formas. La segunda y ahorita nuestro alcalde lo mencionaba, hemos hecho un ejercicio de estar en el territorio, de recorrernos las calles, el alcalde y nosotros como equipo acompañándolo y todo el tiempo escuchando a ese ciudadano, pero no lo hemos hecho tampoco solos. Y aquí yo quiero resaltar una estrategia para poner un ejemplo que se llama Buscando Talento, donde nosotros hemos llevado toda la oferta institucional a priorizando aquellas comunas y corregimientos donde más lo necesitan y junto con nuestros aliados, instituciones que nos acompañan en el desarrollo de diferentes programas, pero también con empresarios nos vamos a recorrer las calles a llevarles las oportunidades de emprendimiento, de formación, de acceso al empleo, de intermediación para el empleo y lo hacemos todos juntos. Entonces, yo creo que ahí también encontramos ese espacio de escucha que mencionaba ahora, también hacia el ciudadano para estar más cerca y poder también sentir esas necesidades que son las que nos mueven a nosotros y pues poner al servicio todo lo que hacemos. Alexis, ¿cómo lo ves? ¿Alguna cosa más? ¿Cómo traer a la gente o a los otros empresarios ese pulso de la ciudadanía? ¿Cómo lo traes a estas reuniones? No, yo creo que lo principal es tener un espacio completamente abierto como lo dijo Paula, o sea, es libre, ahí también quiero recalcar una cosa que dijo ahorita el alcalde, ahí todos somos iguales, ahí todos estamos trabajando por ese propósito común y si es necesario de los empresarios que se van vinculando un apostolado, el tema si hay que irlo contando, si hay que ir invitando, o sea, nosotros también tenemos metas, cada vez un empresario invita a otro empresario, eso también lo hacemos, pero cuando lo invitamos tenemos que contarle qué es lo que está pasando ahí y ahí nos ayuda mucho ya, obviamente, en este momento que ya es la gente la que, qué es lo que está pasando allá, que siempre los viernes en Ruta N hay algo como eso, entonces lo más importante es tener la vocación de trabajar en equipo, recuerden lo que decimos, una ciudad y particularmente Medellín es un trabajo colectivo y para poder tenerlo como colectivo el trabajo en equipo es fundamental y los empresarios también hemos aprendido en este proceso, antes los empresarios éramos capaces de hacer un trabajo con una universidad, ahora somos capaces de trabajar entre nosotros con otras universidades y con el Estado. Genial, los universitarios se manifiestan o no, las voces de la universidad, la gente joven las lleva ese vector de universidad a estos foros del viernes. Sí, nosotros somos convencidos de dos cosas fundamentales, la primera es eso que decían y decía el señor alcalde y lo hemos repetido acá, es que lo público nos pone en la igualdad de situaciones que finalmente allí lo que hay es simplemente una convicción enorme, un respeto por la ciudadanía en la cual si bien nuestro desarrollo es desigual y la inequidad enorme que tenemos como país, como ciudad y como departamento, pues ha mostrado que esas diferencias existen, pero que sí por fortuna la inteligencia de los seres que habitamos la ciudad del departamento del país está muy bien distribuida, lo que hay que hacer es acercarles oportunidades y eso es lo que hacemos con estas estrategias porque eso se vuelve una cadena de allá está pasando algo positivo y la gente llega, primero puede entrar, segundo puede constatar efectivamente que ahí están pasando cosas y que hay oportunidades y finalmente estas mismas personas van a ser algo que yo creo que es parte, hablábamos ahora antes de llegar a la reunión, uno a veces habla de un alineamiento de astros, pasaron muchas cosas que difícilmente pasan y pasaron simultáneamente o en el mismo momento y es que logramos hilar, siempre decimos en nuestra ciudad, gobiernos y este programa ha logrado trascender gobiernos, esos gobiernos se han visto en la obligación, yo creería ya por fuerza de la misma sociedad a que ese programa tiene que ser mantenido y tiene que ser sostenido y además tiene que ser apoyado y lo que hemos logrado en la ciudad de Medellín creo yo, eso parece sencillo, pero lograr tener tres, cuatro, cinco administraciones municipales que le estén apostando al tema innovación, al tema inversión en ciencia, tecnología, investigación, que logre mantener esas ataduras entre la empresa del Estado y las universidades, es un tema que finalmente entrega estos resultados. Buenísimo, porque además de la visión, la disciplina, esta continuidad o que lo han dicho de persistencia, pero enamorar a la ciudad y a sus gobiernos de esta visión de largo plazo es fundamental porque si con un complejo de Adán cada cual va empezando, esto no va a tener mucho sentido. Quería hacer una pregunta factual a Ana y es alrededor del municipio de Medellín hay muchos municipios anexos, ¿cómo se articulan con esa red de municipios anexos en esta iniciativa? El CUBE empieza en Medellín, ahora hablamos del CUBE Antioquia, se ha venido fortaleciendo muchísimo el CUBE en las diferentes regiones, particularmente se ha fortalecido en las regiones donde la Universidad de Antioquia ya tiene presencia porque el CUBE siempre se mueve en torno al tema del desarrollo científico y a la innovación, se viene fortaleciendo mucho como estrategia ya regional, los presidentes del CUBE de cada uno de los CUBE de las regiones son convocados a esa reunión de cada primer viernes y estamos trabajando de manera articulada, estamos dando el paso a compartir el mismo propósito. ese mismo propósito superior, de manera que esto va trascendiendo para que no se quede solo en Medellín sino que está llegando a todo el departamento de Antioquia, incluso a otras regiones del país. Espectacular porque muchos de los alcaldes que tienen acá empiezan a tener los retos de que los municipios se juntan y las posibilidades de trabajar en estos espacios conurbados donde haya foros, donde puedan hablar varios municipios de temas complejos donde se mezclan regulación, servicios, etcétera, funcionen. Antes de darle la palabra a la audiencia, a los alcaldes probablemente tendrán muchas preguntas para ustedes, yo tengo que hacerles una que puede ser un problema de malos anteojos, ¿no? Yo vi las fotos, todas buenas, desde la blanco y negro que nos enseñó que en el 2003 había mucho camino por recorrer, las nuevas, puede ser un problema de falta de afinación del anteojo, pero vi muchísimo más hombres que mujeres. ¿Ese es un problema de mis anteojos o es un reto para el comité de la Universidad de Empresa Estado? Sí, justo, justo de eso estábamos hablando esta mañana nosotros, sí, aquí estamos en equilibrio, aquí hay balance, pero justo estábamos hablando de eso esta mañana, es una realidad, así sucede, al nivel de consejo asesor, pero no igual en los diferentes espacios y en las diferentes mesas de trabajo, yo puedo mencionarlo desde la administración municipal donde tenemos un buen número de mujeres acompañando este proceso donde definitivamente sí hay una representatividad importante de género, pero sí, sigue siendo un reto, creo que venimos avanzando y que cada vez las mujeres tenemos más oportunidades de participar y de ejercer el liderazgo en algunos temas y somos conscientes de eso y se están abriendo esos escenarios y esas puertas para que así sea. Buenísimo, eso demuestra que todo esto es un proceso, por favor. No, es simplemente decir que es una realidad, vamos a desconocer la gran ventaja que tenemos en el CUE es que son menos pero son absolutamente productivas, brillantes y los aportes son enormes y eso de alguna manera nos genera la enorme responsabilidad de tratar de tener más y tratar de poner el tema de género como debe ser. O que la que nos manda es una mujer. Ya, eso ya pues. Bueno, pero eso demuestra que siempre hay como traer mejores voces, más voces, incorporarlas y este es un proceso dinámico que no está cerrado, que se perfecciona, lo decía el alcalde también hace un rato, este es un proceso que crece y para los que no son colombianos, las mujeres antioqueñas son particularmente fuertes, son trabajadoras, tienen visión, así es que supongo que serán y continuarán siendo y serán siendo aún más fuerzas enormes detrás de este comité. Con esto tenemos unos minutos para unas preguntas a un panel excepcional para el cual antes de las preguntas quería pedir un fuertísimo aplauso. Tenemos preguntas, creo que nuestros tutores tienen un… acá tenemos una. Bueno, voy a presentarme porque antes me olvidé de presentarme, soy José Luis Fulquez, de Viedma, Argentina, puerta de la Patagonia, para que se ubiquen geográficamente. no tengo la suerte, sobre todo en el país y en la región donde vivo, que toquen la puerta para venir a decirme qué necesito, en general viene a pedir qué tengo para dar. la pregunta de esta forma organizativa que conceptualmente quedó extremadamente clara y lo felicito, es cómo hacen operativo alguna de estas cosas, por ejemplo, la universidad dentro de sus estructuras y siempre debe haber proyectos polifacéticos que tienen que ver con la arquitectura, otro tiene que ver con la sociología, otro tendrán que ver con otros actores, cómo abordan esa multiplicidad de temáticas y cómo distribuyen la parte operativa, cómo se distribuye en el trabajo, si puede ser la universidad o cualquiera de los otros actores si pueden contarme algo de esa experiencia. Muchas gracias, voy a intentar, no es fácil, seguramente las universidades públicas de todos los países de Latinoamérica nos parecemos mucho, yo creo que el tema aquí clave es que es un tema voluntario y además tenemos un valor enorme en nuestros profesores y nuestros estudiantes y sobre todo la universidad, por lo menos la universidad de Antioquia empezó hace unos 20 años un proceso de relevo generacional en el cual ya los títulos de formación para poder ingresar a la universidad como un profesor vinculado a través de un concurso público de méritos puso de presente como una condición importantísima el nivel de formación del profesor. Ya estamos en el nivel de doctorado para poder optar a un cargo no puede ser, no tiene que tener el cargo de doctorado y los profesores con título de doctor pues la investigación y el relacionamiento con la empresa sobre todo que muchos de ellos se formaron en lugares del mundo distintos al país de origen y traen pues esa experiencia es fácilmente con ellos encontrar esa voluntad y por supuesto hay voces que digamos no se suman a estas estrategias pero lo importante es primero voluntario y segundo empezar a mostrar resultados y no hay nada mejor cohesionante ni mejor motivador que unos resultados que se empiezan a palpar de cara a la sociedad y por supuesto a la comunidad universitaria. eso ha facilitado ya desde el punto de vista administrativo pues establecer una estructura que atiende esas necesidades Ana el ejemplo pues simplemente para ilustrarlo Ana es profesora de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Ingeniería tiene título doctor en todos estos temas y dentro de su tiempo la universidad de tiempo de labor en la universidad la universidad le facilita la participación en estas estrategias y eso hace parte de su plan de trabajo que es la forma de regular nosotros las horas laborales de nuestros profesores al sistema Sí, hay una experiencia muy bonita que mencionaba ahora Alexis y es que todos trabajamos igual todos hacemos lo que corresponda para que salga bien entonces el presidente de Nobel por ejemplo envía el correo electrónico está atento el café piensa en la estrategia y eso lo hacemos todos todos compartimos y le ponemos todo el entusiasmo para que las cosas salgan bien entonces aquí la comunidad llega cada primer viernes de cada mes llegan los representantes del gobierno los investigadores y todos somos ciudadanos que trabajamos para que funcione operativamente que tuvimos que hacer para que porque también es real que hay que enfocarse había muchas pudimos encontrar muchas otras líneas y pensamos solo en tres focos talento humano la articulación del ecosistema y la financiación otra cantidad de temas están abiertos pero para poder lograr resultados nos enfocamos y empezamos a trabajar y a poner toda la estructura para que eso fuera posible ¿Reuniones de 7 a qué horas? Presidente Moreno reuniones de 7 y media a 9 y resuelven todo lo que han resuelto en Medellín una inspiración para el Banco Interamericano de Desarrollo otra pregunta por favor y si nos cuenta de dónde viene por favor Hola ¿qué tal? buenos días yo soy Joaquín Lozada Intendente o Alcalde de la Ciudad de Posadas de la provincia de Misiones en Argentina donde están las Cataratas de Aliguazú para ubicarla vayan y visiten están todos invitados la consulta mía es la siguiente nosotros hemos conformado en este tiempo una mesa de trabajo con las universidades en nuestra ciudad tenemos 5 universidades y 40 institutos de educación superior esa articulación que es bastante novedosa porque los municipios en Argentina no tenemos responsabilidad en el proceso de la educación eso se encargan las provincias que son los estados superiores a nosotros era todo un desafío la verdad que lo venimos caminando bastante bien y la pregunta venía vinculada a cómo incorporamos a los actores del empresariado a esa mesa y si bien algo respondiste cómo se hace la construcción de los temarios sobre cuáles son las cuestiones que aborda el CUE porque a veces ahí está gran parte del secreto de la construcción de los éxitos muchas gracias bienvenido y gracias por la invitación a Iguazú vamos a la verdad es que la mejor forma de convocar a los empresarios es desde la visión de que el empresario puede ayudar a llevar toda la generación de conocimiento de las universidades a resolver sus propios problemas y los problemas de la sociedad lo importante es que encuentren un lenguaje común que en el caso nuestro y no me voy a cansar de repetirlo es el propósito superior de generar desarrollo socioeconómico superior eso es importante ¿qué significa eso para el empresario? normalmente vamos a ayudar a crecer a rentabilizar las empresas para que así mismo el empresario pueda generar empleo de mejor calidad y demás y todo lo que viene ahí lo importante es que las universidades y el Estado muestren que los temas en los que están trabajando son los que se necesitan para el desarrollo de la región bueno sé que hay muchas preguntas más tenemos tres días para tener la oportunidad de hacer más preguntas tanto en productos y resultados que le podemos hacer directamente al alcalde resultados que veremos en las calles que visitamos pero muchas gracias yo quería dar unas gracias muy especial a este panel tuvimos en Paula una maravillosa representante de la voz del sector público del Estado en Alexis un potente representante de los empresarios en el rector de la Universidad de Antioquia una voz no solamente de la universidad sino de sus estudiantes y Ana excepcional porque nos muestra que si no hay esta estructura detrás toda esta visión toda esta persistencia no tiene donde anclarse esto es una experiencia extraordinaria es ciertamente única en el ecosistema pero no quiere decir que no tenga elementos que puedan reproducirse en muchas otras municipalidades porque creo que en el fondo tiene una profunda transformación de cultura porque creo que lo que hoy uno acá es que se están construyendo las ciudades que finalmente nos construyen a nosotros y se está construyendo un ciudadano comprometido con su ciudad parte de su ciudad orgulloso donde siente que puede vivir ver a su familia crecer estar seguro y mirar por un futuro mejor muchísimas gracias un panel de excepción que no 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 Gracias por ver el video.